¡Hola! Bienvenidos a este nuevo reto del canal. Para este reto tendrás que adivinar el personaje y el objeto de Rainbow Friends. El número 7 es casi imposible. Si eres extremadamente pro y logras adivinar más de 5, participarás para ganar un saludo en el próximo video. ¡Sí! ¡Suerte Cracks! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Blue es un personaje como su nombre lo indica de color azul. Lleva consigo una corona a lo que hace referencia a que él podría ser el líder de los Rainbow Friends. Podemos ver que es muy notable que le hace falta un ojo y el cual ahora es un botón. Por otro lado, tiene una boca muy grande por la cual va babeando. Parece ser que Blue no siempre fue un ser asesino que acababa con la gente de las excursiones, puesto que en un pasillo encontramos una foto de Blue con un niño siendo titulada el primer amigo de Blue. Con fecha de 1991, mostrándonos a un Blue totalmente diferente al que conocemos hoy en día. Una teoría dice que el comportamiento de Blue podría haberse dado después de que perdió su ojo y por lo cual su creador tuvo que ponerle un ojo de botón. ¿Recuerdas el juego Friday Night Funkin? Pues ya existe el mod que recrea a los personajes con el estilo de este universo y así es como luce Blue. Green Green es un personaje con extremidades largas, el cual se caracteriza por no poder ver. Es por eso que cuando está merodeando a los jugadores, camina despacio y como si estuviera desorientado. A este personaje como a los demás, los hemos visto como figura animada en cuadros y pasillos, aunque se les ha modificado su aspecto. Una notable diferencia entre el Green dibujado y el Green que vemos son sus ojos, ya que el que conocemos tiene ojos viscosos como si no pudiera moverlos a voluntad. Una de las teorías menciona que Green pudo haber perdido el control de sus ojos el mismo día que Blue perdió el suyo, ya que el creador quería que estos se vieran más aterradores. Al igual que Blue, Green también tiene su versión en el universo Friday Night Funkin y es así como luce. Purple A este personaje lo podemos ver solamente cuando muestra sus grandes ojos salir de la alcantarilla, así como sus manos de color púrpura con las cuales jala a los jugadores que pisan el agua que sale de esta y así poder comernos. Una vez que te atrapa dentro de la alcantarilla, puedes ver sus enormes dientes. Una curiosidad de este personaje es que si logramos entrar a una de las alcantarillas donde se esconde él, podemos encontrar una gran referencia al videojuego Among Us, ya que encontramos un tripulante de color rojo. Otra curiosidad de este personaje es que la versión completa de él da un cringe tremendo. Purple también tiene su versión del universo de Friday Night Funkin y es así como luce. Orange Se dice que las marcas de rasguños que se encuentran en el suelo son de Orange, ya que tiene este color. Esto quiere decir que Orange, mucho antes de los acontecimientos, había estado vagando por el lugar, quizás buscando a alguien y así dejando como referencia a estas marcas. Ya que como bien sabemos, Orange anuncia por donde pasará pintando una raya de color naranja. Es muy importante alimentar a este personaje, ya que cuando se queda sin comida, es cuando se despertará y comenzará a atacarnos. Como todo en el juego, el trabajo es lo primordial y recomendamos que un jugador se quede siempre alimentándolo, cada vez que se le termine su alimento. Igual, cada vez que ataca, suena un sonido tétrico y extraño, así que con esto también podrás darte cuenta cuando es que le falta su comida. La versión de Orange en el universo de Friday Night Funkin' es esta. ¡Suscríbete al canal! Al parecer es un científico que lleva una bata. Según las teorías, él es el creador de Rainbow Friends. Se dice que Red es el niño que aparece con Blue en el cuadro titulado El Primer Amigo de Blue, ya que la forma del cuerpo del niño es la misma forma que tiene Red, y el cual movió la flecha del inicio para así atraernos hasta este lugar, y es que nos ha estado dando indicaciones de lo que debíamos hacer para liberar a sus amigos. Aparentemente, Red también tiene su versión en Friday Night Funkin', aunque es un poco extraño, ya que por lo general en los videos que he visto, pareciera ser la skin de Blue o Green, nada más que de otro color. ¿O será que ellos saben algo que nosotros no? Es así como luce Red en el universo de Friday Night Funkin'. Pastel. 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 El pastel es la recompensa que nos da Red o el científico, o lo que sea que él sea en esta increíble historia. Esto nos los da a modo de premio y dice que nos dejará ir a todos. De hecho, también dice que nos hará una fiesta de despedida, y para ello, todos los que hayan sobrevivido tienen que canjear su boleto. Nos felicita por haberlo logrado, y es entonces cuando dice que podemos comer libremente el pastel de despedida. De hecho, dice que una vez que todos tengamos nuestra rebanada, abrirá la salida y nos dejará ir a nuestra casa a todos. Y sí, por más sospechoso que parezca, no podemos ir hacia otro lado. Es entonces cuando Blue nos ataca otra vez, aunque con el detalle que solo lo hará si tocamos alguno de los globos que están en la habitación que nos aleja de nuestro apreciado pastel. Una vez pasada esa habitación, llegamos al pastel, y ¡oh sorpresa! Aunque no tocamos ningún globo, el que estaba en el tenedor se poncha y es hora de correr. La clave en esta parte del juego, es quitar los cubos que sostienen la rampa, y así salir por el tubo de ventilación. Salimos a una cancha, y Blue es atrapado por una cortina. Algo curioso aquí, es que a mí me dio la impresión de que algo lo jaló de regreso al mapa, aunque ¿ustedes qué creen? ¿Será que se regresó porque alguien o algo lo impide salir? ¿O alguien lo tiene a la fuerza en el lugar, y lo jala cada vez que da con la salida? Te leo en los comentarios. Los fusibles son una pieza importante de este juego, ya que son con los que activaremos la electricidad una vez que se fue en todo el lugar. La meta es encontrar 14, que están escondidos por todo el mapa. Estos se encuentran en el área donde está Orange, y al igual que los personajes de este capítulo, los fusibles se encienden de varios colores en el mismo patrón del arco iris. De verdad esperamos que el video te haya gustado, y ahora los ganadores del anterior video. Un saludazo para... Un saludazo para... Yo soy Gegatunz, y espero verte en un próximo video. Un saludazo y un fuerte abrazo. ¡Chao!